Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Miu y hoy os traigo mi final acaba 21 hasta 2021 lo estoy subiendo muy tarde, lo sé, estoy intentando subir todos los finales ahora mismo en estas últimas semanas y bueno, pues no me ha dado tiempo, no es que no me ha dado tiempo, voy a ser sincera, pues que pues he sido una vaga al final de año, el último mes ha sido horrible y bueno, ya estamos en año nuevo y si me veis distinta, sí, me he teñido de pelo casi casi negro y ahora parezco un poquito demasiado blanca, más blanca de lo que estoy pero pensé, bueno, el año nuevo voy a cambiar pues cosas en mi vida y bueno, que no tiene que ser un año nuevo para empezar algo nuevo, pero dije, bueno, estoy tan tan mal psíquicamente, no físicamente, físicamente estoy comiendo como de hacerla, pero también tengo que parar, pero pensé, bueno, el año nuevo digo, pues al año nuevo, pues me tiño el pelo, pues empiezo a cambiar por lo menos en mi estética sé que no me va a durar mucho este color, porque yo sé de cambiar mucho los colores este es un color pues como, no sé, tirando a cereza, pero muy oscuro, casi tirando al negro dependiendo de la luz, por la noche se ve, pues se ve como si fuera negro pero quise cambiar un poquito porque me sentía tan mal en algún punto del mes pasado que pensé, digo, eso no puede seguir así, tengo que empezar a cambiar algo de hecho, ayer, que era día 1, no sé cuándo voy a subir exactamente este vídeo el día 1 me sentí fatal, todo el día me dolía estómago, no sé, tenía ganas de vomitar y que yo no he bebido el día anterior tanto, he comido muchísimo, pero no he vivido tanto para que me haga ese efecto de, madre mía, me estoy muriendo pero me ha hecho el efecto, no sé qué ha pasado, quizás he comido demasiado sí, he comido demasiado y puede ser, pues a la mezcla, todo eso, pues no me ha sentido bien y he estado fatal el día 1 y supuestamente que el día 1 tenía que ser un día maravilloso empezando, no, todo el día en la cama, fatal, no comía al final tuve que hacerme una sopita por lo menos, pues, a revivirme un poquito y eso era a las 11 de la noche que me hice una sopa porque pensé, no he comido nada me sentía mal, ahora ya estoy mucho mejor y bueno, empezar el día, pues, haciendo lo que me gusta y me he propuesto, sé que es lo de proponer cosas para el año nuevo y todo eso nunca lo he hecho y digo, venga, este año es el año empezar, pues, grabar más vídeos, pues, hacer cosas que me gustan y, pues, probar cosas que me gustaría hacer antes si no las hice este es el año este es el año, es el año de cambiar cambiar la vida, en general, pues, hay que cambiar en algún punto de mi vida y creo que ya ha llegado el momento porque ya no puedo más y bueno, este es el final de mi proyecto, no sé por qué estoy hablando tanto pero voy a empezar a enseñar las cosas que he terminado y las que no creo que no he terminado dos cositas dos, tres, cuatro cositas pero os lo explico, más bien no he terminado dos cositas así que, bueno por lo menos he intentado, ¿no? y bueno, os voy a enseñar ya las cositas que he terminado que también me han parecido si las volvería a comprar y, bueno, todas esas cositas, como siempre os voy a enseñar esta cosa de aquí que la odio no la aguanto y es esta mascarilla, pues, peel off de Revuelve, es el Black Mask esto lo utilizaba para mis pies y en total lo utilicé en todo el año cuatro veces el mes pasado lo usé dos veces entonces, imaginaos ha empezado aquí y está más o menos por aquí se acabó se va a la basura se va a los terminados de diciembre que también tengo que subir uno tengo que subir muchas cosas, ¿vale? así que este año empiezo con trabajo duro aunque no estoy trabajando, trabajando todavía pero, pues, me voy a trabajar en mis vídeos pues voy a trabajar en mis ideas que tengo bastantes pero tengo que realizarlas así que este año va a ser el año tengo que dejar ser vaga y ya está esto lo voy a tirar a la basura directamente lo utilicé cuatro veces para mis pies y eso y digo se acabó no quiero no me gusta esto me costó un euro y no lo he podido acabar así que esto, pues no me gusta tirar las cosas sinceramente pero esto se ha acabado para mí no puedo más se va a la basura he utilizado aunque sea cuatro veces este producto y es suficiente otro producto que no he terminado y es una pena es una pena porque pensé que sí pero no ya lo terminaré fuera de la cámara porque no les queda mucho es este exfoliante de Tony Moly y es un tipo de cremita que lo tenéis que dejar un minutito y luego masajearlo y te crea como pielecitas por el rostro y supuestamente que es tu piel muerta pero que va que va es la cremita que hace el efecto pues y te quita muy suavemente el resto pues de la piel muerta de la cara super super buen producto y es muy ligero es como no es muy agresivo te quita solo lo necesario lo que está por encima y te deja la piel super super suavecita después y bueno pues que os voy a engañar me queda muy poquito me queda no sé para 2-3 veces quizás y ya está y este último mes lo utilicé 4 veces y en total lo utilicé 19 veces en todo el año he sido malísima malísima con este tipo de productos este año no sé muy mal tengo que rectificarme porque tengo muchísimas mascarillas tengo muchísimos exfoliantes y bueno este año me voy a poner bien físicamente no sé si lo de ejercicio todo eso intentaré hacerlo pero tengo que empezar a utilizar lo que tengo porque tengo muchísimas cosas y es que se me quedan si no puedo terminar esto en un año imaginaos las cosas que tengo que todavía ni he abierto y llevan años así que bueno por desgracia no lo he podido terminar pero ya le quedan dos o tres veces y ya está el producto el producto que he podido terminar al final no me lo esperaba pero si he podido terminarlo estaba el tubito lleno es primer de NARS es el Pore Shine Control Primer y no me ha gustado porque este producto la verdad que no hace su función no hace ninguna cosa de lo que supuestamente hace te rellena los poros yo casi no tengo poros y no me rellena lo que tengo entonces por esa parte ya y lo de controlar los brillos en verano lo utilicé muchísimo en verano que va que va parece que no he puesto absolutamente nada muy mal producto en mi opinión no merece la pena este producto en el último mes lo utilicé 24 veces si no me equivoco último mes dos uno y medio no me acuerdo cuando subí el último update pero creo que era muy tarde también y en total necesitáis 155 veces para poder terminarlo completamente y nunca jamás volveré a comprar este producto porque no vale la pena no vale el dinero que vale esto para nada un productito que también he terminado es este es este lápiz de cejas de Domecky al final lo utilicé como para los labios porque en las cejas aparecía súper súper grisáceo entre grisáceo y verde y digo ¿esto qué es? pues me lo aplicaba debajo de los labios y no pasó absolutamente nada mis labios siguen aquí están vivos y bueno pues se ha terminado completamente aunque veis esto esto es el plastiquito que queda esto ya no ya no hay nada y bueno pues tenía todo este producto y es un producto súper súper duro por eso no se iba de ninguna manera era súper súper difícil utilizar este producto de aquí pero por fin lo he terminado el último mes lo utilicé cinco veces y necesité 218 veces para terminarlo completamente casi un año entero bueno casi casi no pero mayoría del año utilizándolo a tope y este producto no se iba pero por fin está terminado el producto que se desapareció a la mitad del año y luego lo volví a encontrar así que en verdad tenía 22 productos en este project pan porque lo sustituí luego con otro producto destilado para los labios y bueno al final pues he terminado 20 productos creo 20 productitos ahora lo explico vale y bueno este lo he terminado completamente ya podéis ver las rayitas lo he escarbado absolutamente todo este producto lo utilicé en último mes 27 veces y necesité 138 veces para terminarlo completamente que la verdad pues era casi casi nuevo sinceramente si era casi nuevo y lo he podido terminar y está muy bien este tipo de pues labiales me encantan esto es de ni siquiera he dicho de que es era de essence en color 12 y era de los no sé qué no me acuerdo sinceramente porque ya se ha borrado pero estaba muy bien y me gustó mucho otro labial que he terminado que podéis ver ya las marquitas por donde empecé con este producto es un labial de Kiko en 909 este era mi color favorito para San Valentín y decidí pues terminarlo completamente tengo un color muy parecido de MAC así que bueno pues decidí utilizarlo y terminarlo porque ya no se vende exactamente este color de aquí ni el formato entonces bueno pues ya está ya podéis ver que he escargado me quedó un poquito pero dije ya está se acabó lo dejo ya porque ya pues ha merecido la pena pues utilizar todo lo que hay y pues ya todo esto y lo que había dentro ya es suficiente y en último mes lo utilicé 22 veces y necesité 148 veces para terminarlo entre comillas completamente pero es que ya no merece la pena lo que queda ahí y dije ya está no me voy a esforzar a poner ahí los labios cada día pues así así que decidí dejarlo porque ya estaba pues ya le queda nada y ya está he terminado los dos lápices que me quedaban me quedaban del proyecto este era de PS Pro que era Merlot color Merlot ya podéis ver queda un poquito pero es que ya no puedo ni pues sacar la punta ni nada se ha acabado y bueno pues ya está pues un lápiz menos en mi colección y también he terminado este pues ya podéis ver que se ha roto y todo que ya no hay nada ni siquiera dentro es de Kiko en 707 era un color así pues naranjita pues lo he combinado con otros colorcitos y todo eso y lo he terminado el lápiz de Merlot lo he utilizado ahora tengo que encontrar el 34 veces lo he utilizado el último mes y me he hecho 138 veces para poder terminarlo completamente y el del Kiko el último mes lo utilicé 12 veces y necesité 94 veces para terminarlo completamente era súper súper cromosito y el otro de Pies Pro pues es súper duro y era muy complicado de terminarlo porque era súper súper seco y los dos últimos productos de labios es estos dos de aquí que pues que son un liquid lipsticks de Aliexpress un color en este es en color 26 y este lo utilicé el último mes 7 veces y en total lo utilicé 62 veces y lo voy a tirar estos los voy a tirar ya pues aunque no he utilizado todo pero es que ya está casi casi vacía y la verdad que no merece la pena ya porque tengo muchísimo más y bueno pues ya con las veces que lo he utilizado pues ya estoy tranquila para poder tirarlo a la basura y ya la consistencia pues como que muy seca se cae y tengo que trabajarlo mucho con otros productos para que se quede bien y todo eso pues decidí que se acabó y lo mismo con este en color 03 y lo utilicé también 7 veces en el último mes y pues en total lo utilicé un poquito más de veces que el otro 80 veces y también la misma historia pues que ya son viejitos aunque saca bastante producto y eso pero es que ya he utilizado lo que tuve que utilizarlo y ya pues con conciencia limpia los puedo tirar por la edad que tiene y consistencia y que ya pues deja en los labios no me gusta y sé que me duele tirar cosas pero sé que ya pues para evitar cualquier problema en mis labios pues tengo que tirarlos ya y decirles adiós y bueno chicos y chicas este ha sido mi final acaba 21 hasta 2021 pero en realidad era 22 productos en vez de 21 porque uno se me ha perdido y bueno pues he tenido en mi opinión aunque no he podido pues terminar dos cosas que eran de revuelo y el de toni molly porque los otros de labios considero que se han acabado porque ya pues como que no pero otros dos pues no he podido terminar así que he acabado 20 productos en este año que eran bastante nuevos había productos muy nuevos así que yo pues con todos los project partners que en total hago en mi canal estoy bastante orgullosa de que he llegado a esta cifra de 20 productos que he podido acabar estoy bastante feliz y ya tengo otros project partners tengo que subir otros vídeos y bueno espero que estéis empezando bien el año no como yo que estaba todo el día tirada en la cama y muy mal pero no pasa nada este de hoy en día estoy muy bien y bueno estoy mejor muy bien todavía no pero mentiría que tengo es muy positiva estoy súper súper positiva bueno espero que vosotros también el año nuevo pues hay que ser positivos así que bueno espero que habéis disfrutado de este vídeo si eres nuevo o nueva te animo a que suscribas a este canal y me dejes tu like que ayudo muchísimo que creas que a mi canal y bueno nos vemos en el próximo año el próximo año claro en el próximo año ¿en qué estoy pensando? nos vemos en el próximo vídeo chao